Si tú sufres de dolor en las piernas y se te hincha en las piernas, además de eso ya tiene las venas varices brotadas o las venas brotadas, o si apenas tienes arañitas vasculares, es decir, esas arañitas o lo que los médicos llamamos telangiectaxias, está sufriendo de la mala circulación. Es por eso de que a la pregunta de qué son las venas varices, entonces podemos responder de la siguiente manera. Tenemos dos sistemas de circulación, por decirlo así. La primera circulación es la sangre que va oxigenada y que va desde el corazón hacia las piernas, por decirlo así a grandes rasgos. La segunda circulación es la que va desde las piernas hacia el corazón. Cuando estas válvulas de las piernas comienzan a fallar, entonces la sangre comienza a retornar hacia abajo, como lo vemos en la imagen, y al retornarse hacia abajo vemos cómo se comienzan a presentar esas venas tortuosas, grandes, que en últimas se ponen azulosas y comienzan a generar un dolor y también comienzan a generar una hinchazón. Entonces, las venas varices son resultado de que esas válvulas que vemos en la parte izquierda de la pantalla comienzan a fallar, comienza a no tener un buen retorno la sangre y por ende comienza a darse esas venas grandes y tortuosas. Doctor, las arañitas que conocemos popularmente, ¿esas de pronto pueden tender a convertirse en vena varice? ¿O hay alguna diferencia entre las arañitas y las venas varices? Cuando algo se manifiesta externamente, cuando algo se manifiesta afuera, es porque el problema siempre es interno. A mi modo de ver, como médico, hacer procedimientos como por ejemplo la escleroterapia, tan solo lo que hace es mejorar la parte estética, la parte visual, pero el tema interno continúa allí. Por eso son muchas las mujeres que van y se hacen escleroterapia o algún otro procedimiento para desaparecer esas telangiectasias o esas arañas vasculares, pero con el tiempo vuelven y aparecen. Recuerda, Leidy, este problema como lo vemos en pantalla, tiene que ser tratado desde adentro para que se vea reflejado afuera. Y ya lo estético se puede manejar con escleroterapia, pero lo que yo te quiero demostrar el día de hoy es que tenemos que evitar llegar hasta esas arañas vasculares. Bien, doctor, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Cuántas personas están sufriendo de vena varice? Son bastantes y nos vamos a hacer puntuales, la insuficiencia venosa afecta aproximadamente un 25% de las mujeres y un 15% de los hombres, es decir, que es una proporción más o menos de cuatro mujeres, un varón. Además de esto, por encima de los 50 años, el 60% de las mujeres o de los hombres comienzan a sufrir de las venas varices y posterior con dolor, tipo ardor, como vemos en pantalla. Bueno, doctor, usted acaba de mencionar algo interesante y es que son más las mujeres que sufren de vena varice que los hombres. ¿Qué hábitos, qué prácticas cotidianas son las que conllevan a que las mujeres sufran más de vena varice, de pronto los tacones, el día a día? ¿Qué cosas? Bueno, muy bien, no hay una sola causa, sino que intervienen varios factores de riesgo y los más conocidos son los siguientes. Entonces, toma nota si tú estás sufriendo de lo siguiente. Lo primero, factores hereditarios o genéticos. Si tus padres tienen venas varices, entonces, ojo, porque tú también puedes tener esa herencia, sufrir de venas varices. Las mujeres presentan con más frecuencia varices, como lo dije anteriormente, de cuatro mujeres por cada un solo hombre, es decir, que si tú eres mujer, pues tienes más riesgo de sufrir de venas varices. El embarazo también aumenta el riesgo de sufrir de venas varices y de mala circulación. Eso tiene que ver por el tema hormonal, también tiene que ver por la presión del útero sobre la parte de las venas internas a nivel de la pelvis. Cuántas más horas estés de pie o sentado, esto también te aumenta el riesgo de venas varices. Es decir, que las personas que trabajan en peluquería o los que mantienen sentados en un bus, también tienen más riesgo de sufrir de esta enfermedad. Un estilo de vida que conlleve al sobrepeso, al sedentarismo y la falta de actividad física, también produce venas varices. Esto habitualmente favorece la presión de las varices y es por eso que podemos hacer esta explicación. Digamos que el ser humano tiene dos corazones, el toráxico y este músculo de acá que se llama el gastronemio. Cuando tú haces actividad física, ese músculo se contrae mejorando el retorno venoso. Por eso la importancia, que si tú estás sufriendo de mala circulación, si eres mujer, si tomas anticonceptivos, comienzas a hacer actividad física para que no vayas a tener ese problema a posteriori. Bueno, para las mujeres y los hombres también, que no se pueden descuidar, ¿cuál sería entonces esa primera manifestación del cuerpo para darnos cuenta, doctor, que estamos sufriendo o que vamos a sufrir de venas varices? Bueno, existen unos síntomas leves, unos síntomas moderados y unos síntomas severos. Leves como por ejemplo la pesadez y el cansancio en las piernas, sobre todo al final del día, el calor que se siente localizado en la pierna, hormigueos, calambres, sobre todo por la noche. Esos son síntomas leves, síntomas moderados como por ejemplo las manchas oscuras y la descamación de la piel. Aquí hay que tener mucha atención porque también comienza a haber una hinchazón en la parte baja de la pierna y estos síntomas pueden conllevar a que la persona va a tener riesgo de hacer síntomas severos, como se ve el caso de las úlceras venosas y la trombosis venosa profunda. En esta imagen quiero hacer un paréntesis importante, refiriéndome explícitamente en el tema úlceras varicosas. Las úlceras, cada vez es más frecuente ver personas que no se cuidan, Lady, que tienen esta enfermedad donde se rompe la piel, se genera una úlcera de difícil cicatrización. Gracias a Dios y a los tratamientos de medicina biológica o medicina convencional, cada vez podemos cerrar esas úlceras más rápido y a más, es decir, entre más pronto consultes, más rápido podemos cerrarte esa úlcera y te invito para que consultes porque hoy por hoy de verdad que no es justo tener una úlcera varicosa teniendo herramientas de la medicina para ayudarte. Es cierto, doctor. Hablemos de los tratamientos que existen para la vena varice y sobre todo los que ustedes están ofreciendo, doctor. Muy bien, ya hablando desde la parte médica, el tratamiento depende, ¿no? Hay dos tipos de tratamiento, tratamiento quirúrgico y tratamiento no quirúrgico, pero ante todo es muy importante que si tú estás sufriendo de las venas varices, primero hagamos una consulta médica completa. Eso es importantísimo. Es vital poder hacerte una consulta médica integral y no solamente tomar un medicamento que escuché por ahí, sino primero la consulta médica para que seamos los médicos quien te hagamos el diagnóstico. Y después de esto, es importante hacer una ecografía, hay una ecografía que se llama ecografía Doppler de miembros inferiores y esta nos ayuda a observar qué severidad tienes en cuanto a la insuficiencia venosa. Y ya el tratamiento puede ser quirúrgico o no quirúrgico. La buena noticia del día de hoy es que yo quiero demostrarte que en tu cocina y además en tu casa puedes tener herramientas para ayudarte a manejar tu problema de mala circulación. Claro que sí, doctor. Ya después de conocer los resultados del diagnóstico, cuáles son los tratamientos que se recomiendan y sobre todo porque cada persona va a tener un caso diferente, ¿verdad? Muy bien. Sí, básicamente son dos grandes. Dependiendo de la severidad de los casos, puede ser quirúrgico o no quirúrgico. Es por eso la importancia de reconocer de que si tú ya estás muy avanzada, pues la posibilidad sea hacer operarte. Pero yo te invito al día de hoy a que tenemos afortunadamente muchos tratamientos que pueden evitarte un procedimiento quirúrgico. Tratamientos naturales y que los podemos hacer en casa, doctor. O sea que no vamos a tener excusa de no prevenir la venavarice, sino que al contrario vamos a poder reaccionar a tiempo. Háblenos de esos tratamientos. ¿Cuáles son los ingredientes a base de frutas, de verduras? ¿De qué se trata? Bueno, muy bien. Entonces, mucha atención. Quiero que tomen nota porque esto te puede ayudar mucho a ti que estás en casa, que estás sufriendo de problemas de la circulación. Lo que voy a decir a continuación no quiere decir que sea la solución al problema porque obviamente la consulta médica es importante, pero sí quiero por este medio llegar a tu corazón y de alguna u otra manera ayudarte. Entonces, puedes hacer algo que es el vinagre de manzana. Tú coges cuatro manzanas verdes y las picas bien picadas como vemos a continuación y esto lo pones en un recipiente de vidrio y lo dejas una semana que se vinagre, digamos, al ambiente pues tapado, pero lo dejas que se vinagre. El vinagre de manzana tiene un papel muy bonito, no solamente en el manejo de los dolores articulares, sino también en los problemas de la circulación. Con este vinagre de manzana, es decir, con esta agua, tú puedes hacer un licuado con zanahoria, o sea, vinagre de manzana, zanahoria, zanahoria y también la penca de sábila. En una procesadora de alimentos coloca vinagre de manzana, coloca la zanahoria, coloca el cristal de sábila y tritúralos hasta obtener una crema suave y esta crema se puede aplicar en forma como de mascarella sobre las varices y también y la dejas actuar por los por lo menos 30 minutos. Para retirarla tienes que usar bastante agua fría, al igual que puedes tomarla en la mañana y eso mejora mucho los problemas de la circulación. ¿Con qué frecuencia lo podemos hacer en casa, doctor? Tú lo puedes hacer diario, si tienes problemas de circulación, puedes hacer el implasto diario y recuerda hacer un drenaje linfático desde los dedos de los pies hacia arriba. Posterior te apliques la sábila con el vinagre de manzana y con la zanahoria levanta las piernas. El ajo también es una muy buena opción natural. Otro de los ingredientes que no puede faltar en un tratamiento natural para las varices es el ajo. Este es fundamental ya que ayuda a desinflamar las venas y también mejora la circulación. Otra muy buena opción son los baños de inmersión. Finalmente encontramos un remedio muy sencillo y efectivo para prepararlo. Necesitarás un balde en el cual puedas sumergir las piernas, llena de agua el recipiente, agrégale sal marina y también le echas una taza completa del vinagre de manzana. Sumerge tus piernas en esta agua por 20 minutos mientras los masajeas suavemente desde abajo hacia arriba. Esto mejora el retorno venoso y es increíble ver cómo vas a mejorar del dolor, de la quemazón, de la pesadez en las piernas. Bien, doctor. Hay muchas personas que nos están viendo y seguramente no presentan síntomas de venavarice. Sin embargo, es muy importante prevenir. ¿Cómo lo pueden hacer, doctor? Bueno, muy bien. Entonces, también quiero que tomes nota porque esto me parece importante. Por ejemplo, para ti que andas en tacones, para las niñas del CED también que están muy atentas hoy al programa, esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Caminar cada día es fundamental, o sea, hacer un poco más de actividad física es importante. No estar demasiado tiempo de pie y parado, obviamente también es fundamental porque mientras tú estés mucho de pie, además con tacones, pues la circulación no va a fluir fácilmente. Cuando nos sentemos, levantemos las piernas de modo que los pies estén más altos que las caderas y así va a mejorar el retorno de la sangre desde la punta de los dedos hacia los pies. Es muy importante, tanto Lady, para ti como para las televidentes, evitar el uso de zapatos demasiado altos o demasiado planos. Cuando tú estás en un tacón, como lo vemos en la pantalla, el músculo de la pantorrilla, el gastronemio tiende a no contraerse adecuadamente. Por ende, la circulación no va a fluir fácilmente de abajo hacia arriba y es por eso que es fundamental que tú que me estás viendo evites pues el uso prolongado de estos tacones, pero el zapato plano también aumenta el riesgo. Es decir, que el zapatico ideal es un zapato elevado tres centímetros para mejorar el tema de la circulación. Algo que es muy importante, yo suelo utilizar cuando doy conferencias, cuando voy a estar mucho tiempo de pie, es usar medias de compresión suaves. Yo también las uso. Eso es importante, las medias, porque cuando tú te comprimes las piernas, la sangre fluye mucho más fácil y esto mejora la circulación. Y también, si tú estás embarazadita, es muy importante que consigas unas medias de compresión, una depresión moderada, por lo menos a tres meses después del parto, para que la circulación pueda fluir mucho más fácil. Y sobre todo porque tenemos el peso del bebé, entonces la circulación también va. Sí, claro. Por acción de las hormonas, la progesterona, por ejemplo, también hace de que haya muchos problemas de la circulación. Es muy importante seguir una dieta equilibrada. Es decir, una dieta rica en fibra, abundante y buena en hidratación es muy importante. Este tema aquí de la hidratación es interesante por dos razones importantes. La primera, como dije, la piel es un órgano profundo. Siempre que tú mantengas bien hidratada, tu piel va a estar bien hidratada. Una de las causas más frecuentes de úlceras varicosas no solamente es el problema de la circulación como tal, sino que también es que la piel está muy reseca. Es por eso que es fundamental que tú tomes abundante agua para mejorar el problema de la hidratación. Otro factor, o digamos, otra conclusión importante para el día de hoy es la actividad física. Es decir, es importante que pierdas peso. Bajar peso es muy importante. Entre más pesada, más difícil va a ser que la circulación fluya de abajo hacia arriba y es por eso que la gran mayoría de mujeres u hombres que sufren de problemas de la circulación tienden a ser gorditos. Entonces, la invitación es a la pérdida de peso. Y lo último y que me parece importante para finalizar es una consulta médica a tiempo. Lady, no hay que esperar a que tenga las venas varices así para venir a consulta. Si tu mamá tiene problemas de circulación, si tu papá tiene problemas de circulación, si tú ya tienes arañitas vasculares y te están ardiendo las piernas, si se te están hinchando y te están dando calambres, es motivo suficiente para que nos visites, para que nosotros de antemano podamos evitar la catástrofe que yo atiendo día a día en el centro médico. Porque verás que atiendo muchas mujeres mayores, adultas mayores que nunca consultaron a tiempo por este problema y ya pues vienen con úlceras y con problemas severos. Invitación a que nos visiten, a que visiten a su médico de preferencia para que sí podamos ayudarte y junto con eso pues ten en cuenta todas estas recomendaciones para que seas más saludable y pues más feliz. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información y bueno, ahí ya les quedó a todos los televidentes y sobre todo pues a las mujeres para que hagan su consulta y le pongan cuidado al tema de las buenas varices. Hasta luego.